Tu marido Me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué al darte amor Y solo sé que no volveré a enamorarme de quien no se va a amar Y solo sé que no volveré a enamorarme de quien no se va a amar Me equivoqué, me equivoqué al darte amor Me equivoqué, me equivoqué al darte amor Y yo de ti solo recibí un gran dolor a cambio de mi amor Y yo de ti solo recibí un gran dolor a cambio de mi amor Mi equivocación, me dio una lección Ahora tú lloras cada vez que tú me lloras Mi equivocación, me dio una lección Ahora tú lloras cada vez que tú me lloras Me equivoqué, me equivoqué al darte amor Me equivoqué, me equivoqué al darte amor Y solo sé que no volveré a enamorarme de quien no se va a amar Y solo sé que no volveré a enamorarme de quien no se va a amar Mi equivocación, me dio una lección Ahora tú lloras cada vez que tú me lloras Mi equivocación, me dio una lección Ahora tú lloras cada vez que tú me lloras Mi equivocación, me dio una lección Ahora tú lloras cada vez que tú me lloras Mi equivocación, me dio una lección 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 ¡Gracias!